Yo, yeah, ah, ah, baby, yeah, ah, ah, daimoso, yeah, ah, ah, yo Baby dime por qué, ah, tú no me quieres ver Si ya lo quiero hacer y contigo tener una noche de placer Acarizarte todita, dime qué necesitas Tienes tu noviecito y de mí tú estás adicta No me lo olvido, qué bien que lo hicimos Tú arriba mío, ah Ella me extraña, me escribe, me llama y en la noche voy Ella me quiere, ella me ama, porque soy el que le doy Ella no quiere estar sola, su novia ya no la valora Mientras que conmigo está disfrutando las horas Tu novio que no se persiga, si me llama parece temida Que cuide más bien lo que tiene, mientras tanto tú llamas tranquila Tu novio que no se persiga, si me llama parece temida Que cuide más bien lo que tiene, mientras tanto tú llamas tranquila Y yo soy el que la trata mal, me hago viajar a la luna a volar Baby, dicen que a mal o valiente, y yo sigo siendo un cobarde Pasa que amarte no puedo, a mí no me queda el traje Así tú ya me conociste, quizás mañana algo cambie Me dijeron mejor estar solo, que no me la juegue por nadie Pero tú no estás en la fila, la nota ahora domina Aprovecho más, estamos en el juego, mañana me vivo mi vida Prrra 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 Prrra